No lo entiendo amor, como algo que es medicina va a ser ilegal, por favor no jueguen con la mente Déjenos bailar, déjenos bailar, déjenos bailar Denme la Kenke, la que es buena para la mente Tan avisativa, esa si me anima La quiero sin semilla, pa' que no mate la vibra Yo como mi ganja, y vivo pura vida Me gusta el aroma y su verde natural, cero químico es alimento mental Si es cura para el cáncer, no le veo mal, porque la Babilonia dice que es ilegal Yo te invito a fumar, ganja, es una planta celestial La fumaba da mi eva, así que es especial Es parte de mi vida, ella es esencial Charly, déjeme esa creepy natural The purple haze, the lemon haze, you make me feel great Cook make your lean, ganja make your straight Tenme la Kenke, la que es buena para la mente Cannabisativa, esa si me anima La quiero sin semilla, pa' que no mate la vibra Yo fumo mi ganja, y vivo pura vida All right then, díganle a la gente toda la verdad La piedra y la coca te pueden matar Ganja, a nadie va a dañar Es mi emoción, yo no la voy a dejar Prendan el puro para poderla matizar Con todos mis conquistas yo la quiero fumar No maten la toco o la DJ que usted quiere probar Por favor oficial, no la venga a pagar Si usted quiere, yo le puedo invitar Se le ve en la gacha que usted quiere fumar Ganja, él quiere fumar Ganja, si yo quiero fumar Tenme la Kenke, la que es buena para la mente Tan avisativa, esa si me anima La quiero sin semilla, pa' que no mate la vibra Yo fumo mi ganja, y vivo pura vida Again, again, denme la Kenke, la que es buena para la mente Tan avisativa, esa si me anima La quiero sin semilla, pa' que no mate la vibra Yo fumo mi ganja, y vivo pura vida Pura vida Voy, 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 voy Déjenos fumarla Déjenos fumarla Yo, ya saben que andayo vamos a dañar Y a un año vamos a matar Fuente de vida natural Marihuana Movement Bueno, this is Pasito Studio Bobby Originally Speaking Yo, don't criticize it No no sir, we must legalize it Hey, Ganja Movement All over the globe All over the globe All over the globe All over the globe